Un movimiento ciudadano no es sin ciudadanía, no es sin democracia, no es sin una puesta franca a nuevos perfiles, a jóvenes, a mujeres, a indígenas. Nos unimos por un proyecto y nos mantenemos unidos por causas, convicciones en común. Para nosotros la política es siempre un medio y nunca un fin. El fin son las causas que defendemos. Hay millones de personas que ven hoy las opciones electorales y que dicen, no hay a quién apoyar, no hay por quién votar, no hay en dónde militar. Y nosotros los estamos convocando a militar en sus propios ideales. Queremos que todas y todos tengan derechos humanos. Queremos combatir la corrupción y la impunidad. Queremos una economía para todas y todos. Y ahí concedimos la iniciativa ahora y Movimiento Ciudadano. Es un dilema de futuro. ¿No queremos un pasado impresentable?